buen día gente arrancamos la segunda historia de la sartén y la viola como siempre onda cocina los perros sin mucho protocolo mambo tranquilo vamos a hacer un plato especial hoy un plato que me recuerda a mi infancia a la abuela a la vieja sentábamos en la mesa y entre los hermanos morfamos como loco un plato que a mí me encanta qué tal después a parecido yo pensé que me liberé ya de bolo bueno está bien buena onda entonces vamos a hacer el aguante vamos a hacer una minacita de poño al vino blanco con un fido al pesto pero vamos a hacer pesto de perejil este famoso el pesto clásico de albahaca se puede hacer se puede hacer jengibre se puede hacer de varias cosas del texto este grupo es un grupo de cubrir en internet la magia de internet y ayer se llama creo que y ella y es ahí está yo ya sí no le calla para este mambo así indy eso no entiendo lento lo que lo que era ahora recién me compré una computadora nueva y más o menos estoy metiéndole pero suena bien guay control guay control buen tema porque no controlan tanto verdad vamos a vivir en libertad ahora estamos podridos ya de los más boneros de la época de andera yo me te leí a ver a 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 me a a a a me a a a a que am la o y vamos a sacarle toda la piel el tema de meter la mano abajo de la piel y ya sale salió todo ya, muy desechando y vamos a ir a este cuchito más chico vamos a sacarle todas las gorduritas que tiene esta gordurita del polio es medio repugnante no sé que sea al horno o al espiedo la grasita esta la parrilla entra bien siempre hoy en día es una onda sana y todo ese mambazo pero ya se sella vamos a deshuesar la pechuga vamos a hacer de una forma, se hace de dos formas vamos a hacer de esta forma un poco más simple mira va el cuchillo contra el hueso siempre no vayan a llevarse la carne vamos sacando super fácil, super simple salió la primera, no es fácil un día tengo que probarse esto no puedo ni decir si hay un pantama no, pero hoy en día tranquilo te hacemos un holograma o algo así ya estoy viendo tener cubiertos nuevos vamos a mejorar estamos a nivel ahora voy a saltar cazamodigas se ha portado, se ha portado bien, super, me da un poquitito de oficio esto acá quedó el huesito a monte mano esos huesitos y ya estamos listos vamos a filetar esto vamos a sacarle dos bien grandes vamos a sacarle los, yo le llamo milloncitos ¿cómo? milloncitos bien hacemos los lomitos del polio vamos a abrirle acá acá tenemos el primer bife ahí está tenemos nuestra milanesita no le vamos a golpear no, no hace falta vamos a marinar ¿qué vamos a usar para la marinada? vamos a usar aceite de oliva que nivel, eh aceite de oliva luego le aplicamos acá, aceite de oliva vinito blanco dejándole una ratita eso va a... no, ya te fuiste al purgatorio por culpa del alcohol no es la ergacha esa onda y pimienta vamos a poner mucha pimienta vamos a marinar acá nuestra milancita ojalá que a nuestro invitado le guste el vino blanco ¿qué es lo que va a decir? ¿eh? ¿qué es lo que va a decir? me dijeron que iban a venir gente de un grupo y la gran puta ¿qué? grupo rock nacional ¿no? si no, rock nacional que le vamos a invitar a un curé para acá ¿qué es lo que va a decir? ¿qué es lo que va a decir? te pregunto no, rock nacional tiene que ser ¿qué es lo que va a decir? se le la aguanta a los muchachos ¿qué es lo que va a decir? bueno, acá estamos vamos a marinar nuestra milanesita ¿qué es lo que va a decir? entonces le pone vino blanco oliva y pimienta y flasho si esto tiene que marinarse unas dos horas por ahí ¿sí? si lo va a comer así como tiene que ser con el sabor que tiene que tener dos horas dos horas en frío en la heladera ¿le meto acá igual a entrar así? si, entra entra también pero no le va a tomar así el sabor que debe tener el sabor legalmente pero si está así con un bariatro físico ¿qué no va allá? ahora vamos a preparar nuestro pesto ahora vamos a preparar nuestro pesto ¿eh? bueno vamos a hacer necesitamos un potecito más voy a buscar un potecito más acá por favor ahora no me la meta si yo me lo voy a enseñar en la milanesa hace mil names y sale si cuando usamos perejil vamos a tratar de sacarle las ramitas lo más posible tratar de usar las hojitas nomás ¿no es verdad? pero eso ya en el caso de invitar tu pendeja o a una una chica pesada te quiere hacer te quiere hacer el finoli ¿verdad? vamos a juntar así las hojitas y vamos cortando lo más chico posible lo más chico posible depende de tu gusto en este caso vamos a hacer a mano el pesto ¿verdad? como hacían las abuelas realmente el pesto se hace en mortero va a ser un pesto versión curéuma ¿verdad? vamos a hacer lo que es realmente un pesto como tiene que ser vamos a ponerle ¿qué le pones? quesito sí queso rallado vamos a ponerle pimienta queso pimienta queso pimienta ajo vamos a limpiar esto un momentito a gusto bueno vamos mira técnica de cortar el ajo gastamos se pela fácil otra técnica también en microondas 10 segundos se ablanda todito y se pela solo tres dientes de ajo cuando nuestro invitado le va a gustar el ajo ¿verdad? me imagino decir ¿cómo se llama? tribusónica 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 sí uno de los integrantes es un amigo mío del colegio ya cuando nosotros éramos considerados satánicos por los países del colegio ¿verdad? ¿era tu compañero del colegio? sí no compañero de él menor que yo ¿una persona grande? sí medio grande pues yo ya soy medio aceite de oliva sí miren los perros aceite de oliva aceite de oliva aceite de oliva a la mezquita sí vamos a hacer tipo una pastita acá tribusónica escuché por ahí canta la vocalita una chica una chica sí cuando hay voz femenina es otra cosa los perros ah también fue invitado llegaron sorpresa ¿qué tal? ¿cómo andamos? super bien ¿cure Dumas? muy bien Ariel Marcela ¿vos sos la vocalista? sí que grande tenemos invitado hoy mejoramos por ahí mejoramos ¿eh? ¿sí? me parece que me enamoré me parece que me enamoré pero de mí no ¿verdad? no no qué pucha en serio tribusónica ¿eh? seguramente he escuchado hablar de este grupo tribusónica el nombre es la gran puta pega lejos yo le vi en la tele una vez a mí le dame copa sin querer salamea en la casa de nuestra invitada nuestra bella invitada la voz femenina en el rock no la voz femenina en el rock mata wow mata 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 gracias ¿cómo están ché? ¿todo bien? espectacular ser invitados tenemos muchísima bastante y se presentan Ariel ¿verdad? Ariel baterista baterista y Marcela vocalista Marcela tiene 22 añitos los muchachos y es cantante de rock ¿eh? qué grande ¿eh? y Arielito 26 26 ¿eh? 17 ahí está muy bien ¿eh? 17 años de cerveza ¿eh? ¿cómo surge la tribu? ¿qué onda? y la verdad que el comienzo comienzo yo no lo tengo no lo registro porque yo ingresé más hacia el final yo estoy hace como un año y medio en Tribusónica cuando ya estaba armado como orquesta y me entregaron a mí las pistas y yo llevé a casa y tenía que traer letra y melodía vocal y prácticamente todo el trabajo previo lo vivió Ariel así que él les va a explicar Ariel ¿qué es la historia de Tribusónica? ¿qué es cortita mediana o medio larga? bueno surgió que yo estaba tocando con unos amigos con Gaya y siempre mi amigo Serafini me decía que quería armar una banda paralela y siempre estábamos en eso en tratar de armar algo y en una de esas me llaman me preguntan si que me parece hacer un proyecto así medio electrónico mezclado con pop y algo de rock así algo que se salía de lo que yo normalmente estaba acostumbrado a hacer y eso justamente fue lo que me pareció interesante así porque como que no sé vamos a ver qué onda y si necesito algo más no sé escuchar ciertas cosas y me habló que me dijo que era con Julio Ayala que el guitarrista de Violent Blue que era otra banda nacional que a mí me gusta mucho no lo conocía así personalmente pero sí sabía de sus andanzas entonces me pareció muy interesante nos juntamos entre los tres buscamos una bajista después apareció Andrea ahí juntamos entre los cuatro y empezamos a armar así la banda tipo instrumentalmente sin que todavía sin vocales empezamos a armar los temas empezamos a tocar empezamos a trabajar bastante como para que la instrumentación misma ya haga algo digamos que hable ya que diga ciertas cosas como no teníamos vocalista que la instrumentación que te cante alguito y en eso creo que Marcela estaba grabando con su banda identidad en el estudio de Diego justamente y ahí surgió ellos hablaron Diego le pasó el disco creo que no le gustó nada a Marcela para empezar no sé así empiezan las buenas cosas en el estudio y el odio llega al amor me acuerdo un día así hola llega Marcela ahí y ahí ya con unas letras que se yo empezamos a tocar empezamos a tocar para mí este grupo siempre fue algo tipo de sorpresa porque era yo no sé algo sincero soy sincero al decir que me senté a la batería y Julio tiraba sus ondas así yo no tenía la menor idea de lo que quería yo estaba acostumbrado a darle duro empezaste de cero y era así che man una onda un poco más no sé imagínate las olas del mar ese tipo de divas que él le tiraba y yo acá tengo unos cuantos tambores y un plato ¿qué hago? miren un truquito para el aceite tirar un fósforo en el aceite si se prende ya está pero no creo que este esté todavía se prende fuego si espontáneamente y después se tiene que prender pero este no está todavía se prende ahí se prendió entonces vamos a apagar un ratito vamos a apagar vamos a reservar viste que se prendió el pobolito acá tenemos agua salada para nuestro pesto vamos a usar sal gruesa abundante de sal gruesa cuando hacemos espectacular se corrosivo nuestro pesto bueno ahí está abundante de sal generalmente la proporción de sal es 100 gramos de sal por litro de agua cuando uno va 100 gramos de sal por litro de agua por litro de agua probar si le falta le pones un poco más bueno vamos a apagar milanesa venga nuestro marinado huele este es que un poquito de vino blanco vas a brindar eso es mambazo claro bueno acá vamos a apagar vamos a hacerle apanado harina huevo galleta pueden usar almidón de maíz también sale muy bien sale bien sequito ya sabemos no podemos decir la marca un tenedorcito no te vamos a manejar no ahí está harina huevo galleta las vamos a pasar por la harina ahí tranquilo unas vueltitas ¿cuántas huevas? tres o cuatro y si hay que que se bardume bien ahí después va el huevo otra vez unas vueltitas acá lo ideal es usar tenedor pero a mí no me gusta usar tenedor ¿no? no me gusta usar las manos las manos y acá esta es la parte más importante ¿verdad? ¿por qué? porque hay que apretarle bien hay que apretarle bien a la milanesita para que no se nos despede todo y todo ese mambazo ¿verdad? para que no se nos despede la tineca que tenía exactamente ¿verdad? bueno repasamos hicimos el pesto apanado miren la versión de la milana gigantesca si con este no quieras no quieras más hacete un exorcismo ¿verdad? y además al curasparroco del barrio lo venga a salvarte ¿conoces? sí conocemos grande bueno fideito 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 espagueti ¿verdad? vamos a meterlo y dale y poniendo así cruzándole ¿verdad? ¿verdad? no todo en un mismo en un mismo sentido ¿verdad? vamos a ir poniéndole ahí ocho diez minutos después ¿qué onda el rock nacional? digo rock porque bueno eso engloba todo el movimiento ¿verdad? pero ¿qué onda? ¿qué cambió de hace diez años? cambió muchísimo el criterio cambió así la vamos a decir la predisposición del público también hay una tendencia a pagar ahora por arte por cultura se valora más si la gente está yendo con placer a pagar su entrada a verte a vibrar contigo a exigirte ¿no? sí o sea es como que al principio el público no sabía cómo ejercer su rol de público y los músicos también no no sabíamos bien cuál lo que era nuestro rol porque vos tenés que ejercer sobre el escenario un mundo de fantasía para que justamente el público se admire y se qué sé yo se conmueva contigo claro un show y ahora está empezando a funcar y estamos empezando a cruzarnos con gente que apoya auspiciantes amigos mecenas que ayudan al arte y que pasan la mano pero bueno y hay mucho conciertos y ahora gracias a Dios hay muchísimos muchísimas probabilidades de fechas interesantes el tema este del limbiscuit que habíamos hablado que el dueño del evento nos dijo que pasa para para marzo o unos meses por ahí y que se hace y que cuentan con tribusónica se imaginan ser teloneros de limbiscuit ¿se imaginan eso? un grupo paraguayo ojo que ya no sabemos si viene el limbiscuit pero que viene otra banda interesante viene otra banda internacional ¿verdad? así que a estar atentos y el 29 de enero tocamos en el Juan de Salazar estamos ahí preparando un show de la cabeza de la croqueta y como siempre tirándonos al piso y armando quilombo eso me gusta eso me gusta si señor cuando va el concierto cuando va el concierto bueno baja una primera milanesa mira la primera milanesa gigante como dijimos lloradora el puro va el primero ojo con el aceitito vamos a buscar mambú si señor la idea que viene la palabra como otra palabra camambú puede ser el camambú significa espuma en nuestro vernáculo idioma oraní siempre tenemos que usar papel absorbente ahí está vamos a sacar ya estas pinzas también son de plástico ese blanquito en jarrolata en todo 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 ahora que estamos con la gurguera papá bueno mira bien molde ahí así una chela eso comida real comida sin cortes me acuerdo había un socio era fanático de un día cayó a la misa todo pintado no los pueblos vallinos entraron en crisis metafísica armados en un ciclo le echaron le suspendieron no eso en mi época olvidate chicas que cantan rock pero ni ahí nosotros no veíamos las chicas todos hombres eran cuando venía una chica de maria los perros se volían todos locos subían todos los árboles parecíamos un mono última parte de nuestro mambo de hoy la parte más importante vamos a chile ¿verdad? cuando ya tienen hambre acá los músicos y este es nuestro plato un toque asiático también la bandejita ¿viste? qué nivel señorita un plato a compartir bien grande versión carretera es nuestra comida y con esto terminamos acá con la cara de satisfacción mía por el segundo programa por tener invitados en la pesada como estos dos chicos por hacer nuestro pesto ye ye yeas así es el grupo el grupo de Yorkino en la pesada femenina como Ansela como Tribus Sónica y ojalá le deseo a Tribus Sónica lo mejor que le metan siempre hagan su onda vamos a seguirle nosotros también tienen a mí como un pan número uno gracias por venir se les agradezco mucho toda la onda me debo para voy sí señor y yo después la otra nos vemos gracias nos vemos en la próxima Sartegui la Viola Sartegui la Viola Sartegui la Viola